Hola, soy José Manuel Vidagain, abogado y especialista en discapacidad y violencia de género. La sesión que vamos a iniciar en este momento lleva por título violencia de género y discapacidad y con ella pretendemos analizar la incidencia que puede tener la discapacidad de una mujer en el fenómeno de la violencia de género. De entrada, cuando uno se hace una composición de lugar sobre la interacción que puede existir entre conceptos como género, discapacidad y violencia, en un primer estadio podría llegar a pensar que estamos frente a una cuestión residual y que tiene poca incidencia. Lógicamente, las personas con discapacidad representan sólo en torno al 9 o 10% de la población en España y si a eso le introducimos la distinción entre sexos y la posible concurrencia de situaciones de violencia de género, lógicamente hablamos de un número relativamente reducido de personas. Sin embargo, y como tendremos ocasión de analizar, los datos estadísticos, los informes descubren una realidad alarmante sobre la situación de las mujeres con discapacidad, donde por ejemplo, la Unión Europea llegó a afirmar en 2004 que casi el 80% de las mujeres que conforman este colectivo serán víctimas de violencia teniendo un riesgo cuatro veces superior al resto de mujeres de sufrir violencia sexual. Es decir, el 80% de las mujeres con discapacidad de la Unión Europea han sufrido algún episodio de violencia a lo largo de su vida. Es más, la violencia no sólo es una realidad frecuente en estas mujeres, sino que en muchas ocasiones es la causa misma de su discapacidad. Es decir, podemos concluir que existe una preocupante situación de violencia sobre este tipo concreto de colectivo que se encuentra más vulnerable frente a una sociedad que puede resultar potencialmente agresiva, no sólo en el entorno familiar o doméstico, sino en otros ámbitos, siendo necesario que la sociedad y los Estados tomen conciencia de esa realidad y comiencen a legislar para proteger a unas mujeres que se encuentran doblemente discriminadas. Cuando finalicemos esta sesión sobre violencia de género y discapacidad, que se estructura en tres módulos, como ya saben, confío en que el alumnado llegue a las siguientes conclusiones. Primero, que existe una gran heterogeneidad en el ámbito de la discapacidad. Segundo, que la igualdad juega un papel básico, habiendo adquirido importancia fundamental con la aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por las Naciones Unidas en 2006. Tercero, que las mujeres con diversidad funcional, víctimas de violencia machista, tienen unas características y necesidades concretas más intensas que una mujer sin estas circunstancias, con mayor énfasis cuando tienen una discapacidad de especial vulnerabilidad. Cuarto, que la legislación existente en violencia de género y discapacidad resulta especialmente escasa y generalista. Y en último término, que en los últimos años se está trabajando decididamente en aspectos tan importantes como la formación, prevención, asistencia, información y accesibilidad, además de crear figuras como la del facilitador, que en el futuro están llamadas a convertirse en una pieza clave para la atención de determinadas discapacidades y mujeres con discapacidades severas. Para centrar nuestro debate, lo primero que debemos hacer es analizar la evolución terminológica y social y legal que ha tenido la discapacidad. El concepto de discapacidad ha ido cambiando y evolucionando a lo largo de la historia, habiendo estado marcado desde sus orígenes por el desprecio, la persecución o la negación de su existencia. Cada una de las distintas discapacidades ha sufrido su propio proceso de persecución o discriminación. Por poner algunos ejemplos, sabemos que hasta recientes fechas, diferentes religiones han considerado a las personas con discapacidad intelectual o a los enfermos mentales como sujetos poseídos por el diablo o aberraciones. Respecto a las discapacidades físicas, podemos recordar cuando Aristóteles describía en el siglo V a.C. cómo los espartanos arrojaban al vacío desde la cima del monte Taigueto a sus discapacitados. Más recientemente, conocidos hospitales que atendían a personas con discapacidad contaban entre su inventario con esposas, cadenas, candados y cepos, siendo esa la práctica habitual con la que se atendía a estas personas. Esta situación se ha prolongado hasta fechas muy recientes, pudiendo encontrarla incluso reflejada en el ámbito legislativo, donde el Código Penal de 1848, en su artículo 485, equiparaba a las personas con una discapacidad intelectual o enfermedad mental con los animales feroces o dañinos, castigando con pena de 250 a 2.500 pesetas a los encargados de la guarda y custodia de un enajenado que le dejasen vagar por las calles o sitios públicos sin la debida vigilancia, o los dueños de animales feroces o dañinos que les dejaran sueltos o a disposición de causar mal. Es más, la propia normativa social en materia de discapacidad, incluso en el año 1981, todavía se refería a las personas con discapacidad con términos y expresiones tan despectivas como subnormales para hacer referencia al proceso de reconocimiento, declaración y calificación de la condición de discapacitado. Solo a partir de la Segunda Guerra Mundial se empieza a tomar conciencia de estas personas, hombres y mujeres, comenzando a partir de los años 70 y 80 una verdadera revolución. En nuestros días, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006 ha dado un enfoque desde una óptica integradora, compleja e interaccional. Con la Convención de 2006, como tendremos ocasión de estudiar, se acuña el concepto de diversidad funcional y se vincula, todo ello, al principio de igualdad, abandonando una perspectiva paternalista y asistencial de la discapacidad que consideraba a las personas como un ser dependiente y necesitado y se ha pasado a un nuevo enfoque donde la persona con diversidad funcional es un individuo con habilidades, recursos y potencialidades. Para determinar qué entendemos actualmente por personas con discapacidad, debemos acudir al artículo 4 del Real Decreto Legislativo 1 barra 2013 de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social, donde establece que, primero, son personas con discapacidad aquellas que presentan diferencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales previsiblemente permanentes que, al interactuar con diversas barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás. Y el segundo punto de ese mismo artículo establece que, a los efectos de esta ley, tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Por lo tanto, la condición de discapacitado viene fijada en España a partir de un determinado grado, indistintamente de su tipología, lo que muchos autores consideran injusto y que debería de ser revisado, como ocurre en otros países de nuestro entorno. Esta definición está sustentada en las más recientes revisiones realizadas por la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas, concretamente por la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Salud, CIF, y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 2006, donde se define como un término genérico que incluye déficit, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Indica los aspectos negativos de la interacción entre individuo y sus factores contextuales, es decir, condición de salud, más factores personales, más factores ambientales, es lo que determina que haya una discapacidad. En definitiva, debemos concluir afirmando que esta definición aporta un gran cambio al concepto de discapacidad. Se pasa de una concepción unitaria, en la que sólo se tenía en cuenta la condición de salud, a una concepción dinámica, en la que también los factores ambientales y personales juegan un papel esencial. Así, la existencia de una discapacidad implica, pues, una dificultad u obstáculo para la participación del sujeto en la sociedad vital en comparación con el resto de los ciudadanos. Por lo tanto, la discapacidad no es sólo una condición de salud propia de la persona, sino el resultado de la interacción entre las limitaciones humanas y el medio en el que nos desenvolvemos. Y por ello, los Estados tienen la obligación de fijar todas las ayudas o ajustes necesarios para reducir esta situación sobre la base del principio de igualdad. Muchas gracias.